Tú me perteneces a mí Cuando te conocí en mi corazón sentí Que tú eres para mí Tú me perteneces a mí Donde quieras estaré En mi mente llevaré Tan bonita que eres tú Y por eso te sigo queriendo Y te sigo adorando Porque sé que eres tú en mi vida Yo te estaré esperando Tú me perteneces a mí Cuando te conocí en mi corazón sentí Que tú eres para mí Tú me perteneces a mí Donde quieras estaré En mi mente llevaré Tan bonita que eres tú Y por eso te sigo queriendo Y te sigo adorando Porque sé que eres tú en mi vida Yo te estaba esperando Tú me perteneces a mí Cuando te conocí en mi corazón sentí Que tú eres tú en mi corazón sentí Que tú eres para mí Y tú me lo hacían Que tú eres tú en mi corazón sentí Tú me perteneces a mí Y tú abres Tú me perteneces a mí